Ok, tenemos el top 12 streamers mujeres de la hispana con mejor media de viewers en Twitch a las que mejor les ha ido en todo 2023, así que oye, vamos a comenzar Número 12, Nimu, Nimu V2 Con una media de espectadores de 1800 viewers y su directo más visto, el que más viewers tuvo fue el siguiente Hola me presento, soy la chica detrás de Nimu, vamos a hablar un poquito, no veo donaciones, por favor no done A ver, no sé si este era el directo respondiendo a la polémica con Dalas o era el directo en el que presentaba su nuevo avatar Creo que era el de la polémica, creo, en el que estaba con su cosplay árabe, no, creo que si era este, era este, no Y bueno, Nimu, pues que tuvo un año un poco flojo a diferencia del anterior, no, creo que el año 2022 fue mucho mejor para ella Y 2023, pues con diferencia ha sido un año, bueno, algo terrible creo yo, había sido un año terrible Además que dejó Twitch, no, así que pues ahí está Número 11, tenemos a Amy Cookies Con una media de 1900 espectadores Su stream más visto fue FaceReveal Enseñando mi cara, NicoNicoNi Con 21.000 espectadores como máximo, como pico Bueno, aquí Amy Cookies, ya la conocemos, Navituber Que pues va a su bola, no, no es así tipo, de eso que se juntan con otros Creo que es más de, así de reacciones, juegos y tal ¿Qué más podemos comentar de Amy Cookies? Pues no, que su stream más visto fue el FaceReveal Que fue muy, hace poco, o sea, eso lo ha sido hace un mes aproximadamente, ¿no? Que enseñó la cara, y definitivamente pues era un directo que mucha gente esperaba ver, ¿no? O sea, la gente quería saber el, pues, la cara de Amy Cookies Aunque ya se había filtrado, pero, bueno, ahí está Y pues, ¿qué más iba a comentar? Que, ah, el motivo por el cual enseñó la cara fue por una polémica Que le estaban amenazando y no sé qué onda Pero bueno, ahí está, amigos Número 10, Lina Lina, de YouTube La única del top que es de YouTube, ¿eh? Con una media de 1900 viewers Y su directo más visto es Regalo Robux en directo 12.700 espectadores como máximo Y es la que ha hecho Menos streams de toda la lista, ¿no? Con 92 streams Bueno, Lina es una YouTuber de Robux, ¿no? Que ya lleva tiempo en la plataforma Y tiene un canal bastante grande Los directos no son los suyos, creo yo Creo que ya más de videos Pero bueno, ahí de vez en cuando Ha hecho uno que otro directo Y no le ha ido mal, ¿no? No le ha ido mal Y pues, ahí está En el puesto número 10 Número 9 Cristinini De Twitch Con una media de 2100 espectadores Los premios Ídolo Ha sido su stream más visto Con 62.000 Y pues, directos que ha hecho en total 246 De Cristinini Y pues, no sé mucho de su contenido Pero Sé que de vez en cuando Hace como la La que entrevista, ¿no? Así en eventos Como por ejemplo Creo que ella fue la que estuvo En la velada, ¿no? En la velada de Ibai, ¿no? Y, oye, creo que tampoco Puedo comentar mucho más Porque no lo ubico Luego sigue el Luna Clark, ¿no? Con sus 2600 espectadores de media Directo más visto Hoy la gran final Con 11.100 viewers Y 249 streams A ver, Luna Clark Yo lo que sé es que es una streamer IRL Y que actualmente está como presidenta De la Queens, ¿no? En el equipo de los Saiyans La Saiyans, ¿no? Ahí con Gref, ¿no? Lo que más recordaremos Es que había un directo En el que Gref Buscaba en Twitter El culo de Luna Clark Pero luego era No sé qué mamada Y Surrealiza, ¿no? Y bueno, ahí está Top número 8 Top 7 Está Star Yuki Star Yuki ¿No? Con una media de 3.100 Y su directo más visto Es el siguiente Belong Rush Episodio 6 Dejando mi cumpleaños Ah, bueno A su cumpleaños Felices 25 Yuki Y Drops No, no sins Y tiene su directo más visto 15.600 de pico Bueno, aquí como están viendo Pues el directo más visto De Star Yuki Fue por su cumpleaños Y bueno Star Yuki Pues se dedica un poco Pues A leer, creo que Donaciones Y también jugar Un poco otro videojuego Creo que también hace así Tipo ¿Cómo se llama este juego? El I'll use dance No sé mucho más Que hace Pero bueno Tampoco es que sea Sea tan complicado Adivinar Porque son streamers Bueno Número 6 Vicky Palami Con 3.600 de media ¿No? Directo más visto Chupe stream Con los pibes Amorant Vengan muchachos Más 18 Eh, ok Aquí tiene 29.800 El directo Y creo que Si recuerdo Este directo Porque estaban Por ahí Por ejemplo Chalone Estaba Conter Estaba Pues Ahí La propia Amorant Estaba El Zane Creo que era un Chupi stream No, ahí lo hice Chupi stream Y no sé Por qué tuvo tanta audiencia Pero ahí está Ahí está La gente quería Pues ver este Crossover ¿No? Por lo visto Y pues Guay ¿No? Guay Puesto Número 5 Crystal Molly Con una media De 3.800 Espectadores Y pues Su stream Has visto Es su espectadora De Party Animal Favorita Y Merch Discord 16.200 Viewers De Crystal Molly Pues Yo lo que sé Es que hace Directo De vez en cuando Aquí con el Que es muy buena Amiga de Aldo Geo Por ejemplo ¿No? Y pues Que este año Bueno Que el año pasado 2023 Ha sido un buen año Para ella O sea No por algo Que está en el 5 En el top Número 5 Y que Nada Que hoy En 2022 Creo que casi Nadie la conocía Y hoy Pues está Ahí En el top 5 Fíjate Seguramente 2024 Pues crezca Mucho más O sea Seguramente Se le dé más A conocer Y también Depende mucho De los eventos Series Que participe Todo el tema Cuatro Número 4 Mi Zaxter Con una media De 4.500 Viewers Directo más visto Dos win Para Platino Redes Video Y pues El máximo Es de 16.700 A ver Denny Zaxter Pues ¿Qué puedo decir? Que es una streamer De LOL Que se molesta Cada 2x3 Y no mucho más ¿Qué me puedo decir En el Zaxter? Que no se sepa bro Que se molesta Por las partidas Dentro del tema Y No mucho más No mucho más Ahí está No Que muchos de sus De sus enfados Son polémicas También Porque se ha comentado Mucho Número 3 Lo odian muchos Pero le va bien Ari Game Praise 5.100 espectadores De media Directo más visto La vida negra En los Squid Craft Games Número 2 Sobrevivir El día 4 111.100 viewers A la madre Bastante grande Y Pues ¿Qué podemos decir? Ari Game Praise Pues El contenido que hace Pues de videojuegos Yo que sé Yo chatting Y su directo más visto Fue en el día 4 De los Squid Craft Que ya sabemos Que este evento Fue tremendo Los Squid Craft Es asegurado Pues Si llegas A los últimos días Aseguras Muchos viewers Sin duda Porque se van a Porque los Los streamers Van perdiendo viewers Van perdiendo 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 Y esos viewers Se van a ver A los que siguen vivos Aún Ya ahí se acumula Así que Muy bien Bastante bien Y pues Fíjate que está En el puesto Número 3 Ari Game Praise Puesto 2 Begin Con 5.000 Espectadores De media Está igual Que Ari Game Praise Pero imagino Que un poquito Más arriba Directo más visto Para quien Me quiera Escuchar Ah Ok Ok Este es el directo Vea vale 113.000 Espectadores No Máximo Bueno Este directo Recuerdo que fue Por la polémica De la funa O sea Esto fue cuando Bijin hizo un directo En el que también Vino Auro Y dijo Viva Minecraft Viva Minecraft No sé qué onda Esto fue cuando Pues Bijin explicó La funa Lo que ya ha pasado Con la señora Y Taisa Y todo ese tema Que ya Lo conocerán mucho Si no Ya tengo Vídeos Explicando Todo Pero El tema Es que Bueno Bijin Pues ha sido Un año Definitivamente No ha sido Su mejor año Porque ha tenido Años mejores Pero pues Fíjate Ahí está Están La única Mujer Con media De 23.300 Espectadores Directo Más visto Final de la Queen's League Pio vs Troncas ¿No? ¿Qué podemos decir De Rivers? Puff Dios mío Es que puro Sería Decir puras Cosas buenas Bro No se puede decir Ni una cosa mala Bro Lo único Que le pueden sacar En cara Es lo del 2-0 Bro Pero ahí Joder Es que Que gran streamer Rivers La mejor streamer De todo el puto mundo De verdad No es que No tiene ningún sentido Amigo O sea Buah Tremendo 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 Hace un buen contenido Sin duda Y con diferencia Y Te entretiene mucho Sin duda Sin duda Sin duda Sin duda Sin duda Porque a comparación Y con respeto Del top 2 O el 3 Es que No sé amigo La verdad que no me llama La atención mucho Porque Rivers Como que la vive Y es más así Como que Ya sabes Bueno O sea Más Más energía Siento yo